Un ladrón en serie. Esta fue la expresión que usó un funcionario de la Dirección Seccional de Fiscalías para definir las acciones de un criminal que por cuatro años aterrorizó a los hombres de la comunidad LGBTIQ+, de la Ciudad de Medellín y su área metropolitana. Un juez envió a la cárcel a alias El Ingeniero por presuntamente haber drogado y hurtado a más de 50 personas, entre ellas varios integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Utilizó las redes sociales desplegando una estrategia de seducción masiva. En ese tiempo, pudo concretar una oleada de atracos y saquear viviendas y cuentas bancarias de 52 víctimas. Desde el año 2018 y por cuatro años consecutivos, por medio de las aplicaciones de citas comenzó a perfilar a un hombre que con una estrategia de seducción buscaba a otros hombres que creyendo en los servicios que él ofrecía, le abrieron las puertas de sus casas. El medio que se llamaba Juan Esteban y que era ingeniero del sistema. Nosotros nos conocimos por Tinder y arreglamos una cita para vernos en un café en el Parque Lleras. Recuerdo que eso fue un 19 de diciembre del 2019 y nos vimos como a las 7 y media de la noche. Durante este tiempo, se especializó en embaucar con mensajes provocadores y la falsa oferta de servicios para actualizar software de computadores y celulares. Su objetivo era entrar en las casas de las víctimas y dejarlos al borde de la inconsciencia. A medida que se acumulaban las denuncias en la sección de análisis criminal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, los agentes fueron descifrando su manera de actuar. Le asignaron el alias del ingeniero. Porque siempre se presentaba como un experto en sistemas informáticos. Fue sencillo dar con su modo super Andy, porque en todos los casos era igual. En las aplicaciones de cita se hacía llamar Esteban o Juan Esteban. A través de estas, conversaba por varios días con su víctima y luego pactaban un día para encontrarse en parques de Medellín, en Vigado, Itagüí o fincas fuera de la ciudad. Uno de estos casos es el de Andy. Ellos quedaron de encontrarse el 2 de noviembre de 2019 en el parque de Sabanet. El ingeniero llegó con una botella de tequila y tras varias cervezas se puso muy insistente en ir al apartamento de Andy para continuar disfrutando. Al entrar en la casa se dirigieron al balcón para seguir bebiendo. En ese instante fue fácil para Andy detallarlo y notar que tenía varios tatuajes, característica muy común en la que coincidían todas sus víctimas al tratar de describir al estafador. Andy se paró al baño y al volver con el asaltante comenzaron los mareos. En ese instante, el ingeniero comenzó a hacerle preguntas muy puntuales sobre la ubicación de la billetera, tarjeta de crédito, claves, entre otros. Según el expediente del caso, la víctima ya no recuerda más. Hasta que horas más tarde despertó. Era de madrugada. Su cabeza le dolía mucho y le costaba caminar. Encontró su apartamento totalmente desordenado. Por su estado, le costó entenderlo, pero se dio cuenta que lo habían robado. El ingeniero se llevó dos celulares, un computador, cinco relojes y otros objetos electrónicos y decorativos. Además, hizo dos transacciones bancarias por 900 mil pesos. El monto total del robo fue de 19 millones 600 mil pesos. Pero el dinero no fue lo que más afectó a Andy, sino la parte emocional y psicológica, por la traición, miedo y desconfianza, desatando una depresión severa en él. En octubre de 2021, por Grinder, Silvio conoce a Juan Esteban, un ingeniero de sistemas con el que afirma tener una conexión y confía en él al punto de invitarlo a su finca ubicada en la vereda Piedras Blancas en el municipio de Guarne, Antioquia. El ingeniero, como de costumbre, llegó con su propio licor y desde la tarde comenzaron a beber. En una de sus charlas, le propone al dueño de la finca actualizar el software de su computador y celular con la excusa de hacerlos funcionar mejor. Después de eso, pide conocer a detalle la finca, centrando su interés en la moto de la víctima, siendo esta la última conversación que recuerda Silvio. Y desde por la tarde empezamos a conversar y a tomar licor. El hombre se fue ganando la confianza y como él sabía de computadores, se ofreció que me actualizaba el portátil y el celular para hacerlos funcionar mejor. Pero luego me pidió que le diera un paseo por la finca y en ese momento vio la moto mía. Entonces me empezó a preguntar por ella, los accesorios y ya. O sea, yo ahí no me acuerdo de nada más. Este robo ascendió a los 60 millones de pesos, contando la moto, el computador, celulares, tarjetas bancarias y otros elementos. Pero en esta oportunidad, el ingeniero dejó una pista que no pasó desapercibida para los investigadores. Al realizar la inspección en el lugar de los hechos, los técnicos del CTI recuperaron una huella dactilar de una botella de vino. Era el rastro de un pulgar derecho que al cotejarlo con la base de datos de la registraduría, coincidió con la tarjeta de cadactilar de Julián Esteban Caroyetes, de 38 años y nacido en la ciudad de Envigado, Antioquia. Con la identidad establecida, los investigadores del CTI intervinieron en el teléfono del ingeniero y recopilaron alrededor de 300 folios de interceptación donde logran evidenciar el actuar delictivo de Julián Esteban. Luego de abordar a sus víctimas y seducirlas y lograr que lo llevaran hacia sus lugares de residencia, lo cedaba y procedía a robar todo lo que podía. Una vez terminaba, solicitaba servicio de taxis para retirarse del lugar. Esta información fue clave para detectar alguna de las víctimas del sospechoso. Luego, comenzaba a ofertar los elementos hurtados por Internet, haciéndose pasar como un comerciante. Esta forma fue la más común para vender los artículos. Muchos otros los movió con amigos y conocidos que probablemente le ayudaron con la compra y venta de estos, o en algunos casos, los llevaba a prenderías para empeñarlos. Gracias a las interceptaciones, pudieron darse cuenta de que estaba planeando otro robo en una finca de lujo en el municipio turístico de Guatapé. El 13 de julio de 2022, el ingeniero llegó a la finca invitado por su amigo Darío, al que también conoció por Grindr, usando su identidad falsa de Esteban. Darío era un hombre con gustos exquisitos. Su propiedad estaba ubicada en la Riviera de la Represa de Guatapé, un sector bastante exclusivo para las personas más adineradas. El ingeniero se sentía en el paraíso con la cantidad de obras de arte, lujos e incluso accesorios que portaba el anfitrión. En este caso, decidió actuar con mucha moderación, pues el lugar se encontraba vigilado por cámaras de seguridad. Además, estaba el mayordomo de Darío. Esto complicaba un poco la situación para el ingeniero, pues debía sedar a dos personas. Darío no sospechaba del peligro en el que se encontraba. Él estaba distraído con el licor y el visitante. Mientras tanto, en la sala de interceptaciones de la Fiscalía de Medellín, en el búnker, los agentes del CTI se preguntaban cómo evitar el asalto sin revelar su investigación en curso. Tras analizar las opciones posibles con las que contaban, tomaron la decisión de contactar al excompañero sentimental de Darío, para que apareciera en la finca y lo sacara de allí. Darío ya comenzaba a sentir los efectos de la sedación. Justo en ese momento, llega su exnovio pidiéndole que pare de beber y que salgan pronto del lugar. Darío le avisa a Esteban que saldrá por más licor, dejándolo en la casa con el mayordomo. Este no des aprovechó la oportunidad y le dio al mayordomo a beber de licor contaminado. El mayordomo soltó la lengua y confesó que en la finca había entre 300 y 400 millones de pesos en efectivo. En ese momento, el ingeniero pensó las rutas de escape y las formas de sacar los objetos de valor del lugar. Su plan se truncó por el regreso de Darío y su exnovio. Este último le recalcó a Esteban que debía irse de allí de inmediato, pues tenían mucho por hacer. Darío continuaba bajo los efectos del sedante y no reaccionaba. El ingeniero tuvo que abandonar el lugar. Darío y el mayordomo fueron trasladados de inmediato a un centro médico para ser desintoxicados. Al día siguiente, la expareja de Darío le contó cómo la fiscalía lo había contactado para avisarle las intenciones del ingeniero. Al otro día desperté y me contó toda la historia, que unos señores de la fiscalía lo habían llamado para advertirle que me iban a robar y que fuera a la finca por mí. Después de este fallido robo, el ingeniero sintió haber perdido la oportunidad de su vida, pero no dándose por vencido. Llamó a su amigo Marlon para informarle que haría dicho robo, pero ya no cedando a las víctimas, sino con arma de fuego. Él estaba tan decidido que incluso le dijo a su amigo que al finalizar el robo se retiraba para montar una empresa de ropa y un spa. Y se puede establecer con claridad esta tentativa, atendiendo a que posteriormente en las situaciones se puede vivenciar donde usted le señalaba a Marlon e inclusive a Vanessa, que la vuelta que iba a realizar se le había caído porque había llegado el novio de la víctima, que en el inmueble o al interior del inmueble había cerca de 400 millones de pesos y que sin embargo no iba a dejar eso así, que muy posiblemente iba a regresar, pero a coger de quieto al señor porque esa plata no se podía perder. Con esta información y la posibilidad de usar armas de fuego hizo acelerar las pesquisas para obtener una orden de captura. Las víctimas fueron citadas a la fiscalía para ampliar sus denuncias y revisar álbumes fotográficos. Todos reconocieron al ingeniero por su rostro y tatuajes. El 30 de agosto de 2022, el CTI, con refuerzos del ejército, allanaron el apartamento del ingeniero en el barrio Belén Los Alpes de Medellín. Al abrir la puerta, salió el señor Julián Esteban Caro Yepes en ropa interior, junto con una femenina identificada como Vanessa Berrío Pérez. Información que generó sorpresa porque se sospechaba que él era homosexual, pero era solo una fachada para realizar las estafas y los robos. Se procede a realizar la inspección en el apartamento. En dicho proceso, se hacen referencias de algunos hallazgos, entre los cuales tomó en especial importancia la presencia de clonazepam de 2.5 miligramos. La presencia del medicamento fue clave para los investigadores, pues es una droga de la familia de las benzodiazepinas, administrada por vía oral y prescrita por los psiquiatras para el tratamiento de ataques de pánico y convulsiones. La combinación de este con licor y suministrado sin fórmula médica es sumamente riesgoso. Este medicamento inhibe el sistema nervioso central, ocasionando que las víctimas pierdan su voluntad, haciendo que entreguen información relevante y personal, como sus cuentas bancarias, claves personales y demás información importante que el victimario desee. Luego, pierden el conocimiento por completo. Los apartamentos de Marlon y Vanessa, los amigos del ingeniero, también fueron allanados en el barrio Aranjuez y Cabañas. Allí encontraron lociones, celulares, relojes y gafas de marca que fueron incautados. Alias el ingeniero, fue presentado ante el juez segundo penal municipal de Medellín con funciones de control de garantías. La fiscalía contaba con las declaraciones de 52 de las víctimas. En tres de los casos, el ladrón narcotizó a dos personas en un mismo apartamento. En cinco eventos, hurtó los automotores de las víctimas y en otros diez, usó sus tarjetas bancarias para hacer compras. El ingeniero navegaba con perfiles falsos en Tinder, Facebook, Badoo, Grindr y Social Scrape. Establecía conversaciones con sujetos que parecían adinerados, profesionales y con vivienda propia. Al sumar el monto robado a todos los afectados, la cifra supera los 1.300 millones de pesos. Entre los casos más graves estuvo el hurto de 148 millones de pesos a una sola persona, incluyendo su vehículo. Julián Esteban Caro Yepes, alias el ingeniero, se allanó a los cargos imputados en 52 hechos de hurto calificado y agravado y 10 eventos de hurto por medios informáticos. Y es así como el 17 de febrero de 2023 sale la sentencia del juzgado 12 penal del circuito de Medellín. Según el fallo, el ingeniero fue condenado a 20 años y 10 meses de prisión por 52 delitos de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, con 10 eventos de hurto por medios informáticos. Gracias. 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 Gracias.